La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust ligada al grupo empresarial de la poderosa familia panameña Guaquit. Se le vincula a un supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico por el que también está siendo investigado en los Estados Unidos. El tesoro estadounidense había acusado al conglomerado Guaquit Economic Group de gestionar una red mundial de narcotráfico y de lavado de dinero y su principal líder, el empresario Nidal Guaquit, fue detenido en Colombia. Ante ello, el Ministerio Público panameño anunció el inicio de una investigación contra el poderoso grupo empresarial, mientras que la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la intervención de la casa Balboa Securities Corporation. Por su parte, el consorcio Guaquit International aseguró este jueves que colaborará con las autoridades, aunque rechazó las acusaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. La familia Guaquit, de ascendencia árabe, es una de las más poderosas de Panamá, con una cartera de negocios entre los que se encuentran bancos, casas de valores, centros comerciales y empresas en la zona libre de Colón.